Según declaraciones del teólogo Moisés Mercado, aunque haya un grupo de líderes evangélicos protestantes que apoyan abiertamente al gobierno de Daniel Ortega, las bases evangélicas en Nicaragua rechazan el actuar represivo de la policía y paramilitares. Pero también hay otro sector que ha estado, digamos, apoyando y legitimando los discursos del gobierno, pero es un sector bastante reducido y puede reducirse solamente a ciertos líderes, a ciertas cúpulas que a través de la cobertura mediática muestran una idea, digamos, falsa de que el sector evangélico apoya, digamos, al gobierno. Pero en realidad las bases evangélicas no apoyan al gobierno, en su gran mayoría han condenado, han denunciado, aunque no lo han hecho de forma pública como lo han hecho, digamos, el sector, digamos, católico, porque obviamente sus autoridades se han alineado un poco más al poder. Pero también debemos de reconocer que dentro de la base evangélica hay cierto liderazgo, hay laicos, hay líderes laicos que se han pronunciado en contra del gobierno. Muchos, digamos, no reconocen, por ejemplo, el papel de esos laicos. No se menciona, no se dice, pero han estado ahí activamente participando en esta crisis social y política. Mercado destacó el papel del éster alemán Tomás Maldonado, Miguel Mora, Lucia Pineda y Verónica Chávez, personas que han profesado abiertamente ser evangélicos y son víctimas de la represión. Entonces vos ves que sí, el sector evangélico de forma, digamos, fragmentada y de forma independiente de cada persona se ha pronunciado en contra, digamos, de los crímenes y de las graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, de forma institucionalizada, como sector amplio, está en deuda, digamos, con el pueblo de Nicaragua. Y creo que han sido indiferentes y ahí hay una gran enseñanza en la parábola del buen samaritano que nos invita a ser solidarios con el que ha caído en manos de bandidos, en manos de ladrones, quien ha caído herido, el que está sufriendo. Entonces creo que de forma institucionalizada, sí, el sector evangélico tiene una gran deuda con el pueblo de Nicaragua. Pero hay tiempo todavía. Yo creo que todavía es tiempo de que recapaciten, reflexionen y puedan pronunciarse y también convocar acciones para la salida de una crisis, de esta crisis de forma pacífica y cívica. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.